Hola, ¿cómo estás? Namasté. Vamos a hablar en esta nueva serie de En 5 Minutos sobre diferentes mitos acerca de prácticas que se cree que vienen de la Ayurveda y que no están del todo bien incorporadas a nuestro estilo de vida y que muchas veces nos hacen daño. El día de hoy nos vamos a enfocar en la famosa agua con limón en ayunas. Yo también lo hice, también creí que al tomármela me estaba ayudando, que me iba a ayudar a bajar de peso y a quemar la grasa y después de cierto tiempo que sentí que mi digestión se alteraba empecé a investigar muchísimo más y cuando entré a Ayurveda me di cuenta que no era algo que fuera bueno para todas las personas. El agua con limón va a generar que tu estómago produzca menos jugos gástricos y que puedas digerir menos profundo. Eso es buenísimo para ciertas personas, por ejemplo, aquellas que suelen tener gastritis todos los días, que tienen muchísima hambre, que haya acidez o reflujo. Porque justamente en nuestro estómago que viven dos sustancias, el ácido, que es un líquido muy, muy caliente que nos va a ayudar a romper los alimentos para poder absorber bien los nutrientes y el moco gástrico que va a proteger a todo tu estómago generando un recubrimiento para que el ácido gástrico no lo rompa y no lo queme. Estas dos sustancias se alimentan de diferentes tipos de alimentos porque tienen diferentes naturalezas. Los ácidos gástricos van a incrementarse si consumes picantes, fermentos, todo aquello que genera gastritis. Y el moco gástrico, que es mucho más alcalino, se incrementa si tomas agua, si tomas limón, que es alcalino, cilantro y todo aquello que produzca mucho más moco en tu cuerpo. Para que podamos tener un buen metabolismo y una buena digestión, lo mejor es que tanto el ácido gástrico y los mocos gástricos estén equilibrados. De hecho, cuando hay un desbalance, cuando el ácido gástrico empieza a incrementarse y el moco se empieza a consumir por él, tenemos hambre. Hambre es justamente la señal de que el ácido se está acercando a la pared de tu estómago, está a punto de quemarlo y por lo tanto, manda una señal hacia tu cerebro de, hey, necesitamos comer porque si no, este ácido gástrico nos va a hacer un hoyo. Si tú tomas agua con limón en ayunas todos los días, lo que estás haciendo es sobreproducir el moco gástrico. Por lo tanto, se genera un desbalance contrario. Tienes mucho moco, tu estómago está lleno de este recubrimiento y los ácidos van bajando cada vez más. Por lo tanto, tu metabolismo se ralenta. Hace que no tengas tanta hambre, pero el problema no es el hambre. El problema es que cuando comes, lo que sea que vayas a comer, no hay el suficiente calor, el suficiente ácido para que lo puedas romper y lo puedas absorber, lo cual va a hacer que durante todo el día quieras estar buscando más la comida ácida, los cítricos, por ejemplo, que estés buscando más vinagres, que busques picantes, que busques todo aquello saladito y que truena, que va a ayudar a que ese moco gástrico se absorba. Es un mito completamente que el agua con limón en ayunas te va a ayudar a quemar la grasa en tu cuerpo o a bajar de peso. Eso no es así. De hecho, si tú sigues con ese hábito durante mucho tiempo, lo que va a generar es el efecto contrario. Lo primero que tomas en las mañanas es sumamente importante para la salud de tu cuerpo y de tu mente. Por eso hay que usarlo sabiamente. Si tú, por ejemplo, necesitas equilibrar más tu glucosa, no te ayuda el agua con limón. Lo que tienes que hacer es usar otro tipo de sustancias. Coméntame acá en el video si quieres que hagamos una serie de qué tomar en ayunas según lo que necesitas equilibrar para que te pueda grabar un video de canela, un video de cúrcuma, de aloe vera, de cardamomo, de comino, de pimienta negra y de miel. Esta es la nueva serie de Ayurveda Urbana en 5 minutos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes. Namaste.